Hola gente como están y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mucho gusto me presento mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy te voy a enseñar a preparar un rico y delicioso pollo en salsa de teriyaki acompañado de un rico y delicioso arroz frito al estilo tres delicias si quieres saber cómo se prepara esta receta quédate en este vídeo porque empezamos ya los ingredientes que necesitamos para nuestra salsa teriyaki son los siguientes por un lado tenemos 360 mililitros de salsa de soja oscura yo en este caso estoy usando esta salsa de soja de por acá que es de la marca Kikoman pero ustedes pueden usar la salsa de soja de su preferencia o la que encuentren en el país donde ustedes están aparte de eso vamos a necesitar 180 mililitros de zumo de naranja se lo pueden reemplazar por zumo de naranja de caja o incluso por agua también necesitamos 90 gramos de miel o el endulzante que ustedes prefieran pueden usar azúcar blanca o azúcar rubia 45 mililitros de vinagre en este caso vinagre de vino blanco pero ustedes pueden usar vinagre de manzana o el vinagre que ustedes tengan en casa seis unidades de dientes de ajo finamente picados y 15 gramos de jengibre este sí en trozos un poquito más grandes 24 gramos de maicena ustedes pueden reemplazarla por fécula de patata o incluso en perú también se consigue el chuño esto es para espesar nuestra salsa y 90 mililitros de agua y aparte de eso para terminar nuestra salsita teriyaki nuestro pollo vamos a usar un chorrito pequeñito de aceite de sésamo que le va a dar ese toquecito a comida asiática por otro lado vamos a hacer un arroz frito tres delicias este arroz es muy común de la gastronomía china y se suele encontrar en muchos restaurantes por acá de españa ese se prepara a base de arroz tengo por acá aproximadamente unos 500 gramos de arroz dos tazas de arroz por tres partes y media de agua este arroz no le puse mucho sabor simplemente le puse un poquito de ajo tampoco es necesario agregarle tanta cantidad de sabor porque el sabor se lo vamos a dar con las salsas que le vamos a agregar tenemos por acá guisantes o alberjitas congeladas dos unidades de zanahoria cortada en cubos y blanqueada es decir cocinada en agua hirviendo y luego pasada por agua fría para que nos quede al dente tengo por acá dos unidades de cebolleta cortada en julianas la parte blanca y la parte verde simplemente la corte al 10 más o menos unos tres dientes de ajo finamente picados y la misma cantidad de jengibre pero es decir rallado dos unidades de huevo aceite de sésamo salsa de ostras o de ostión y para decorar un poquito de sésamo o sésamo blanco el que ustedes encuentren en donde ustedes están esta salsa teriyaki es una adaptación no tiene nada que ver con la salsa teriyaki original de la cocina japonesa normalmente la de la cocina japonesa se hace con mirin y también se hace con sake pero yo sé que estos dos ingredientes son un poco complicados de conseguir miren yo los tengo en casa y podría hacer la receta tradicional y la original pero también sé que son costosos en otro tipo de países supongamos como latinoamérica en españa es un poco más fácil de encontrarla y aparte de eso hay muchas variantes de la salsa teriyaki hay mucha gente que la prepara con su naranja otra gente que la prepara solo con agua y gente que le agrega salsa de ostras hay otra gente que le agrega manzana cuando estudié cocina hicimos un arroz cantonés y hicimos una salsa teriyaki a base de manzana y panela o piloncillo y que una completa delicia entonces simplemente esto es una adaptación de la salsa teriyaki y como proteína principal vamos a usar 500 gramos de contramuslos voy a probar con contramuslos y con pechuga de pollo por lo general el contramuslo que ya está deshuesado y sin piel queda un poco más jugoso debido a la al tipo de carne la pechuga así queda un poquito más se quita pero también se puede hacer con pechuga de pollo que resulta un poco más económica de los dos tengo por acá 500 gramos y esto simplemente lo marine con pimienta negra recién molida no le vamos a colocar sal porque la salsa de soja ya salada aparte de eso la salsa teriyaki tiene un sabor un poco fuerte un sabor salado dulce entonces de nada vale agregarle sal y muchos condimentos a esto porque la salsa ya trae todo el sabor y también de la misma forma tenemos la misma cantidad 500 gramos de pechuga de pollo que simplemente corte en cubitos y la marine con pimienta negra recién molida pasamos a hacer nuestra salsa teriyaki casera tengo por acá un bowl vamos a agregar en el bowl nuestra salsa de soja nuestro vinagre de arroz o vinagre de vino blanco se le va a aportar mucha acidez nuestro zumo de naranja recién exprimido y nuestra miel o el endulzante que ustedes más prefieran con un batidor de globo vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes para que se integren en conjunto esto ya lo podemos dejar de lado cuando estemos cocinando nuestro pollo vamos a agregarle nuestro ajo finamente picado y nuestro jengibre lo corte así de forma gruesa para poder sacárselo y que no nos encontremos con esos trocitos de jengibre que muchas veces es picante incómodo a la hora de comer y también por último vamos a espesar nuestra salsa con un poquitico de maicena y nuestra agua pasamos por acá a nuestra placa de inducción vamos a colocar una sartén o una olla suficientemente grande donde vamos a preparar todo nuestro pollo en salsa teriyaki vamos a encenderla y colocarla a calentar a fuego medio cuando esté caliente nuestra sartén vamos a agregar un chorrito de aceite vegetal y aquí es donde vamos a colocar a sellar nuestros contramuslos de pollo deshuesados para estas piezas vamos a darle aproximadamente unos tres minutos de sellado por cada cara con nuestros contramuslos de pollo bien sellados por la primera cara simplemente vamos a darle la vuelta y los vamos a dejar sellar por la otra cara aproximadamente unos tres minutos con nuestros contramuslos de pollo bien sellados por las dos caras simplemente vamos a pasar a retirarlos en la misma sartén vamos a aprovechar todo el sabor que nos dejó los contramuslos vamos a agregar un chorrito pequeñito más de aceite y vamos a bajar el fuego para que no se nos vaya a quemar nuestro ajo y nuestro jengibre como en este caso voy a usar la mitad de la salsa teriyaki para los contramuslos y la otra mitad para la pechuga de pollo voy a usar en este caso la mitad del ajo y también la mitad del jengibre en nuestra sartén vamos a agregar la mitad de nuestro jengibre y también la mitad de nuestro ajo e inmediatamente con ayuda de una lengua repostera con una cuchara vamos a empezar a mezclar muy bien muy importante que no se nos queme el ajo porque nos puede llegar a amargar nuestra preparación y empezamos a levantar todo el sabor que nos dejó por acá la caramelización de nuestros contramuslos cuando esté bien fragante nuestro ajo antes de que se llegue a quemar vamos a agregar la mitad de nuestra salsa teriyaki que hemos hecho la otra mitad la vamos a usar para hacer en este caso la pechuga de pollo en salsa teriyaki vamos a mezclar constantemente y vamos a esperar a que rompa hervor para agregarle nuestros contramuslos de pollo que ya están previamente sellados cuando nuestra salsa teriyaki haya roto el hervor vamos a pasar a agregarle nuestros contramuslos que ya están previamente sellados y a estos debido al tamaño y el grosor vamos a darle aproximadamente unos 8 a 10 minutos de cocción para que no nos vayan a quedar crudos en el interior acá con ayuda de una cuchara vamos a empezar a bañar muy bien todos nuestros contramuslos con nuestra salsita teriyaki la salsa teriyaki la podemos espesar o por evaporación por reducción porque esto tiene azúcares lo que es el zumo naranja y la miel tiene azúcares entonces se puede evaporar de esa forma y quedarnos reducida pero yo en este caso lo voy a usar con maicena disuelta en agua para espesarlo un poquito porque quiero que me quede fluida la salsa y que no me quede como tan caramelizada a mitad de cocción de nuestros contramuslos vamos a pasar a darle la vuelta para que se cocinen de forma uniforme y continuamos bañándolos con nuestra salsita teriyaki pasado el tiempo de cocción vamos a pasar a retirar nuestros contramuslos que ya están completamente bien cocidos en el interior e incluso han reducido un poco el tamaño y acá vamos a pasar a espesar también nuestra salsita teriyaki lo primero que vamos a hacer será retirar nuestros trozos de jengibre ya han aportado mucho sabor a la salsa y ahora tenemos por acá nuestra fécula de maíz o maicena y nuestra agua vamos a pasar a mezclarla es muy importante que prueben la salsa si en dado caso ustedes sienten que está muy salada pues agreguen un poquito más de miel o de alguna endulzante de su preferencia como azúcar azúcar morena azúcar rubia cuando tengamos bien mezclada la maicena junto con el agua vamos a pasar a agregarle unas cuantas cucharadas esto enseguida va a pasar a espesarnos nuestra salsa y aparte de eso le va a aportar mucho brillo cuando la tengamos en el espesor deseado volvemos a agregar nuestros contramuslos vean cómo se ve de brillosa y también de espesita nuestra salsita teriyaki se ve muy pero que muy preciosa pasamos a agregar nuevamente nuestros contramuslos ya con el espesor que hayamos deseado y para finalizar vamos a bañarlos muy bien vean ese brillo tan precioso que tiene esta salsa teriyaki y por último vamos a agregar un chorrito pequeñito de aceite de sésamo eso lo va a llevar a el toque asiático nuestra receta mezclamos y bañamos muy bien y ya estaría la primera preparación con contramuslos nuestros contramuslos de pollo y en salsa teriyaki pasamos a probar nuestra salsita antes de apagar el fuego provechito está deliciosa tiene un sabor así mami por la salsa de soja el aceite de sésamo aparte de eso no está tan dulce sin embargo si ustedes quieren agregarle más cantidad de dulce pueden hacerlo no pasa nada pero esta salsita por lo general es una salsita así como agridulce tampoco tienen que quedar excesivamente dulces pasamos a hacer nuestra receta con la pechuga de pollo tenemos ya nuestra sartén suficientemente caliente con un chorrito de aceite vegetal vamos a pasar a sellar nuestra pechuga de pollo y para el sellado de estos cubos de pechuga de pollo relativamente grandes vamos a darle dos minutos por cada cara cuando esté bien sellada por una cara algo así más o menos de lo que queremos vamos a pasar a darle la vuelta y a dejarla sellar por la otra cara aproximadamente unos dos minutos con nuestra pechuga bien dorada por las dos caras simplemente vamos a pasar a retirarla en la misma sartén vamos a aprovechar todo el caramelizado que nos dejó la pechuga de pollo agregamos un chorrito pequeñito de aceite y enseguida agregamos nuestro ajo y nuestro jengibre bajamos el fuego para que no se nos vaya a quemar el ajo y el jengibre y empezamos a sofreír muy bien vamos a levantar muy bien todo el sabor que nos dejó por acá la pechuga de pollo cuando esté bien fragante y antes de que se nos vaya a quemar el ajo y el jengibre pasamos a agregarle nuestro premix que es nuestra salsa teriyaki vamos a mezclar muy bien para que se incorporen los sabores y esperamos a que rompa el hervor para pasar a agregarle nuestra pechuga de pollo que ya está previamente sellada cuando ya haya roto el hervor vamos a pasar a agregar nuestra pechuga de pollo que ya está previamente sellada y acá con ayuda de una cuchara vamos a empezar a bañar nuestra pechuga de pollo con nuestra salsita teriyaki y para esta pechuga de pollo debido al tamaño vamos a darle unos 7 minutos de cocción aproximadamente o hasta que esté completamente bien cocida en el interior pasado el tiempo de cocción de nuestra pechuga de pollo vamos a pasar a retirarla y también retiramos los trocitos de jengibre que ya han aportado mucho sabor a nuestra salsa teriyaki ahora tenemos por acá nuevamente nuestra maicena disuelta en agua vamos a pasar a agregarle unas buenas cucharadas yo quiero que ustedes vean la salsa, vean la salsa está un poco opaca pero apenas le agregamos la maicena enseguida coge un brillo impresionante agregamos dos cucharaditas de maicena y empezamos a mezclar agregamos una cucharadita más y mezclamos nuevamente vean ese brillo tan precioso que ha cogido nuestra salsita teriyaki podríamos dejarla reducir más pero no quiero que quede tan 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 reducida volvemos a agregar nuestra pechuga de pollo que ya está completamente bien cocida en el interior enseguida bañamos con nuestra salsa teriyaki para que le quede bien impregnada toda la salsita y aquí vamos a pasar a probar nuestra salsa teriyaki si en dado caso le hace falta un toquecito más de dulzor porque de salado no le hace falta absolutamente nada debido a que la salsa de soja es muy salada provechito está perfecta antes de bajar del fuego nuestra pechuga de pollo de salsa teriyaki vamos a agregar chorrito pequeñito de aceite de sésamo para darle el plus extra de comida asiática por último vamos a pasar a hacer nuestro arroz frito tres delicias tengo por acá un wok que lo vamos a colocar a calentar a fuego medio y acá llegó mi parte favorita del vídeo porque donde haya un salteado donde haya un wok ahí estoy yo me gusta mucho la comida salteada de países como China, Tailandia, Japón porque las cocciones son muy rápidas y ese toquecito ahumado queda una completa delicia que le proporciona el fuego tenemos nuestro wok caliente vamos a agregar un chorrito de aceite vegetal y acá vamos a empezar a sofreír muy bien toda nuestra cebolleta que hemos cortado en julianitas agregamos un toquecito pequeñito de sal y empezamos a saltear muy bien toda nuestra cebolleta enseguida le vamos a agregar nuestros dientes de ajo siempre con mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar el ajo porque si se nos quema nos puede llegar a amargar la preparación entonces se lo agregamos ahí y empezamos a saltear cuando ya tengamos bien salteada nuestra cebolleta tampoco queremos que quede muy cocida porque se cocina muy rápido y queremos también que aporte un toque crujiente agregamos un chorrito de aceite y colocamos nuestros huevitos puntita pequeñita de sal para los huevos y empezamos a mezclar acá ustedes pueden hacer la tortilla aparte pero yo siempre prefiero hacerla en el wok de esa manera se integra mucho mejor y esto también lo podemos mezclar por acá para que se vaya salteando de a poquito pasamos a agregar nuestro arroz que ya está previamente cocido si es de un día para otro mucho mejor porque de esa manera absorbe mucho mejor los sabores de nuestro salteado agregamos nuestra zanahoria que ya está previamente cocida al dente nuestros guisantitos que con el calor residual del wok se van a terminar de cocinar y tenemos por acá el jengibre a mí me gusta el jengibre rallarlo y exprimírselo de esa manera tenemos todo el sabor del jengibre pero no nos encontramos con estos trozos que son un poco incómodos a la hora de comer agregamos un chorrito pequeñito de aceite por alrededor esto efectivamente es un arroz frito y acá empezamos a saltear a fuego alto un toquecito pequeñito de nuestra salsa de ostras o salsa de ostión y continuamos salteando para que nos quede bien salteadito aplastamos muy bien el arroz contra las paredes del wok para que quede bien frito y de nuevo salteamos pasamos a probar nuestro arrocito tres delicias así más o menos es como se ve provechito está delicioso vamos a pasar a agregarle un toquecito de sal recuerden que el arroz no tiene sal tampoco le estamos agregando salsa de soja que es salada entonces un toquecito de sal le viene muy bien y ya para terminar la cocción vamos a agregarle un toquecito pequeñito de nuestro aceite de sésamo va a terminar de darle mucho pero que mucho sabor salteamos nuevamente y así de bello y de precioso como nos queda nuestro arroz frito tres delicias al estilo chino pasamos a servir nuestro plato del día de hoy colocamos en el centro nuestro arrocito tres delicias que ya está previamente salteado tiene guisantes tiene cebolleta tiene también zanahoria tiene huevito nos ha quedado muy bien salteadito vamos a colocarlo en toda la mitad ustedes pueden emplatar como ustedes quieran pueden colocar a un lado el arroz y al otro lado nuestro pollito en salsa teriyaki pero yo voy a hacerlo acá de esta forma decoramos nuestro arrocito con unas semillitas de sésamo para darle un contraste de color y en la parte superior de nuestro arrocito vamos a pasar a colocar nuestro pollito pollito en salsa teriyaki en este caso es el contramus lo que he cortado para que sea más fácil de comer vamos a pasar a agregarle un poquito de nuestra salsita teriyaki vean como fluye como corre esta salsita oh! eso queda una completa belleza y también vamos a pasar a colocarle un toquecito pequeñito de nuestra cebolleta tiene que estar cortada finita para que no se sienta mucho en la preparación y también vamos a acompañar con unos platanitos maduros fritos este plato no puede llevar algo más latino que los platanitos maduros fritos posiblemente si me vea un japonés este molestando pero se me hace que la combinación del arrocito con el pollito el platanito una completa delicia y así es como nos queda un rico y delicioso pollo en salsa teriyaki acompañado de un arroz frito tres delicias y platanito maduro frito una completa delicia y bueno gente finalmente vamos a pasar a probar nuestro plato del día de hoy empezamos por el protagonista nuestro pollito en salsa teriyaki así más o menos es como se ve, provechito el pollito está súper tierno está súper jugoso la salsa teriyaki no es tan predominante tiene esos toques de salado y de dulce está una completa delicia nuestro arrocito frito al estilo tres delicias cuando le cae un poquito así de la salsa teriyaki platanito maduro una completa delicia por otro lado vamos a pasar a probar nuestra pechuga de pollo en salsa teriyaki en el plato emplatamos en contramuslo y acá tenemos la pechuga de pollo vamos a ver que tal nos quedó, provechito si está rica, la salsita está muy buena pero si es verdad que tiende a quedar un poquito más seca mi recomendación es que lo preparen con contramuslo el contramuslo les queda una completa belleza sin hueso y aparte de eso muy tiernito y jugosito en el interior ha quedado delicioso y bueno gente muchísimas gracias a todos ustedes de corazón por ver mi vídeo los invito a que se suscriban a mi canal si preparan alguna de mis recetas los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales que por acá abajo se las voy a dejar en el día de hoy les enseñé a preparar un rico y delicioso pollo en salsa de teriyaki acompañado de un arroz tres delicias frito al estilo chino y platanito maduro no siendo más un saludo que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un vídeo con una receta nueva chao pues